Si quieres estar enterado de todo lo concerniente al mundo del deporte a nivel nacional e internacional, debes sintonizar Tribuna Deportiva desde las 4 de la tarde en su canal de YouTube. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, donde se dice lo que otros callan. Tribuna Deportiva Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Lebron Díaz Mathews, hace 20 años, metió 38 puntos. Y Lebron Díaz Mathews, con Maño Cardiano, metió otra vez 39. Lebron Díaz Mathews, como el vino, metiendo a la pelota muy bien. La cual lo hace León y el cruce. De un paro ahí en la 15, porque le dice, vamos a ver qué pasa. Vamos entonces, con la entrevista de Tribuna Deportiva. En este momento nos vamos con César Valdez. Y también Ramón Hernández, de la conferencia de prensa en el conjunto azul. Con la prensa, luego de la victoria, en el día de hoy, nos acompaña Ramón Hernández, un héroe ofensivo. Ramón Hernández, damos tus impresiones acerca del partido de hoy. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí, a todos ustedes, buena noche. Muy agradecido con Dios, porque hemos tenido varios juegos que hemos venido desde atrás. La ofensiva ha sabido responder. Y al final de todo, muy contento por la victoria. El buen trabajo de César Valdez, buen trabajo del del relevo. Y se obtuvo la victoria, que es lo que se quiere. Primera pregunta para ti. Rafael Padilla, el Padre TV. Ramón Hernández. Primero, conectarte a un cuadrangular importante para la victoria de los Tigres del ISEI. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Y me gustaría saber tu opinión de lo que está pasando con Jairo Asensio. La fanaticada lo vive criticando, pero sin embargo, hoy lo alabó. ¿Qué opinas tú de él? Bueno, muy contento porque pude ayudar al equipo con un granito de arena, con un jorrón. Él ha estado trabajando mucho en el K para tener esos resultados. Y sobre Jairo Asensio, Jairo Asensio es un caballo. Él siempre va a salir ahí a batallar a lo mejor. Nosotros confiamos en él y no importa lo que diga nadie. Él es el caballo de nosotros. Quizás el Rosa Pío Deportes. Bueno, tú no estabas en los planes iniciales de este equipo, pero con tu parte te abren un espacio. El enfoque tuyo, tu impresión de esta temporada que ha sido mágica para ti. Más adelante te podrán más esperar. Primeramente, los planes de Dios son perfectos. He trabajado fuerte para este momento. He sabido esperar. Y las cosas tienen cuando tengan que llegar. Dios les da su oportunidad a quien tienen que dársela. Y yo te agradezco que Dios me la está dando ahora. Javier Hernández, del Periódico Nacional. ¿Qué tanto se disfruta? Saber que ese trabajo que tú mencionas está en el mismo sentido. Se disfruta bastante bien porque yo sé que las oraciones que yo le hago a Dios, que están dando su fruto ahora. Y si están aquí con Eliseo, es un orgullo, una tradición. Me siento bastante contento de estar aquí. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias. Gracias, Felicidades. Es una ocasión impresionante en el monstruo. Gracias, bienvenido. ¿Tu impresión ha aceptado el partido de Quedero? Este, es un tremendo partido. Venimos de atrás. Al principio del partido un poco tambaleante, pero al igual que los Toros hicieron un buen ajuste al primer inicio, pero yo pude hacer mi ajuste y gracias a Dios pudimos todos en conjunto conseguir la victoria. A ella, con la primera pregunta. Michal Rosa, Fijo Deporte. César, no es el primer partido donde tú inicias un poquito tambaleante, pero logras ajustar. De hecho, los combateadores que te hicieron ajuste bueno en la primera entrada, luego cambian. El enfoque, y háblame de si tiene algún problema físico que está iniciando así, te veo con algo en el todo. No, eso es algo que yo siempre lo traigo ahí. Eso es como un relajante muscular. Empecé un poco tambaleante, como dije ya, en seguir haciendo mi trabajo. Nunca me voy por vencido, no importa qué equipo sea. La meta siempre es hacer un buen trabajo, tratar de llevar el equipo lo más lejos posible. Y los muchachos hicieron un buen trabajo y, como te digo, pudimos conseguir esa tremenda victoria. Es importante para nosotros. Yo pregunté cuánto pichado llevaba. Siempre, como es costumbre, yo pregunto al Pichincosa, Jairo Cueva. Y le pregunté cuánto pichado llevo, me dijo 70 y algo, y yo dije, pues voy a un guinimaje. Yo creo que puedo salir en el séptimo, y así fue. Enrique Ramírez, de Juventud Deportiva. César, tus compañeros de relevo no han estado efectivos en los últimos juegos. ¿Qué se ha hablado en la cueva de Licea al respecto? No se ha hablado nada. Cada quien sale allá a lo mejor. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero yo estoy agradecido. Estamos todos agradecidos al equipo completo por el trabajo de cada quien sale allá a hacer. Y gracias a Dios, como te digo, lo importante es conseguir la victoria. Y se logró. ¿Qué picheo le hiciste más cómodo? Yo utilicé todo mi picheo y al principio el cambio no me estaba cayendo como yo quería. Estaba un poco en la zona. Y ahí es cuando me dan los contactos fuertes. Pero ya después del segundo año y para allá pude ajustar, hacer mi ajuste y pude llegar al séptimo. David Hernández, del periódico nacional. César, ¿qué tanta confianza te da saber de que a pesar de iniciar de bajo, tus compañeros a nivel ofensivo van a regresar y te van a retornar? Yo cada vez que salgo allá a pichar, salgo confiado de que ellos van a hacer un buen trabajo. Hoy se demostró un buen trabajo. Me apoyaron muchísimo. Yo salgo a dar lo mejor ahí y siempre con la esperanza de que ellos sigan hacia adelante, dando lo mejor de ellos como lo saben hacer. Muchísimas gracias. Hay que dormir temprano. Entérese usted. Raúl Valdés, no es el mismo de temporada. De que era un este, nadie está pelota. Parece que ahora se está poniendo bien por el suelo de Robert. La otra, en Robert Osuna firmó, con un conjunto japonés. Veremos a Robert Osuna que estuvo preso, jugando en un conjunto japonés. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros seis meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los seis meses hasta los dos años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar Confía en tu Navidad Y ahora sí En Dominicana La pasión Se nota la clara La sacamos Del estadio No paramos Le metemos con ganas No frenamos Coronamos Coronamos Panreserva Este es el banco de todos los dominicanos Te hace sentir bien y lucir mejor Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante Cut Cotton En camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL Búscalo en las principales tiendas del país Cut Cotton es un producto de M. González y compañía González será jugando de hoy con los tigres que es un producto importante para el tesoro de poder que va a ser incrustabilencio de los tigres del liceo Sin ganas de fuñir Las críticas que buscan lo justo lo lógico en Tribuna Deportiva Que te acompañe ¡Señor de Tribuna deppler! Bueno, ya hemos escuchado bien esto de mucha gente Hablando Jorge Bonifacio Que tengan la ingenuidad y sé porque dice man, mire y yo eso no es así Jorge Bonifacio un joven con talento Y con abogado un grande angelique si le quiere ver Se ha ganado el respeto Pate en el medio de la inteligencia anda ¡Joder Bonifacio! Es un tipo que funciona, es verdad que el cuadro se trata de ir con ella. Señores del tribunal, por ejemplo, no puede enterarse usted, porque cada uno estaba junto, que el hijo me ha hecho nada, perdieron a ella y lamentablemente al hogar. Cada uno vendió, vendió un punto y la causa perdida. La ciencia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros seis meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los seis meses hasta los dos años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar. Confía en tu Navidad. Y ahora sí, en Dominicana, la pasión, se nota la clara, la sacamos del estadio. No paramos, le metemos con ganas. No frenamos, coronamos, coronamos. Pan Reserva, activo la pelota. Pan Reserva, activo la pelota. Pan Reserva, activo la pelota. Esta temporada vive la pasión con las bases llenas. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Señores, tribunales, porque tuve un día de venta más tocada, el juego de España, bro, contra Costa Rica, creo que es. El cual ganó en España en 7 por 0, lo acabó. El cual jugó muy bien. Estamos en la casa, mi hermano. Estamos en la casa, mi hermano. Estamos en la casa, siempre le mando un saludo en tribunales por día. Un placer para mi hermano. Poder escuchar todos los días y nadar los partidos de fútbol. Estuve viendo los de cuatro. El cual de verdad fue muy importante porque no pude ver. De verdad, para ponerlo en el día de venta, un embolio por la ropa de España. Estuvo muy bien. Porque yo vivía en Luna, que está en un centro americano de bolichero, burro de la mica. Es muy buena y está ganando el evento. Vamos a esperar a que yo en Luna pueda salir por la puerta de cuenta. Hasta aquí Tribuna Deportiva. Noticias, comentarios, entrevistas, un poquito más que deportes. Tribuna Deportiva. La lactancia es más que un alimento. Es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros seis meses de vida. Y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los seis meses hasta los dos años. Reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar. Confía en tu Navidad. Dominicana, Dominicano, somos vencedores y si me das la mano, Dominicano, Dominicano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía.